Ok, bienvenidos una vez más a su canal Jabo Saints Traemos a Saga Renacido Saga con su armadura dorada muy cool como siempre Enfrentándonos a un equipo de Pandora Comandante Pandora en combo ahí con Orfeo como siempre En una batalla bastante accidentada Pero llega a ser contundente en el momento preciso Y para cuando se da cuenta el oponente de su peligrosidad Trata de controlarlo todo el tiempo Así que los dejo en el video Espero que se divierta muchísimo éxito Esta es la siguiente Esta es la respuesta YIRCIN, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GUSTA!!! YIRCIN, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIII! YIRCIN, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LEV seep!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!